Hola, soy Karen Manrique, músico violinista y para esta oportunidad quiero invitarlos este 9 de diciembre a las 9 pm hora Venezuela a mi primer concierto online donde estaré por mis redes en directo, en Instagram, Youtube y la aplicación de Discord en el servidor de Ruta Rocha será una noche mágica llena de música junto a mi violín y con aquellos que me han acompañado en esta maravillosa travesía ya sabes, 9 de diciembre, 9 pm hora Venezuela, así que para tu café, traes tu galleta y comparte conmigo una noche única ¡Gracias!